El objetivo del curso era ver y aprender redes sociales y distintas herramientas para el buen uso. Nos basamos en cuatro módulos, que fue Facebook y sus páginas de Facebook, todo lo que es diseño gráfico con la herramienta Canva, Instagram, tanto foto como historias, y por último lo que es edición de video. Decidí tomar el curso porque tengo proyectos de hacer reparación de PC. No sabía cómo emprender el tema de promocionar mi empresa. Para mí el proyecto mío empieza ahora, con haber terminado el curso de Soy Digital. Vengan, anímense, prueben, jueguen. Es un paso que tienen que dar, la van a pasar bien y se van a llevar algo bastante útil.